Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando del nuevo manga de Death Note. En este caso es un one shot. Después de 14 años sale un nuevo manga de esta serie, creada por sus autores Sugumi Owa y Takeshi Oata. Y bueno, hablando un poco de la historia, así nomás, sin espoilear demasiado, la historia transcurre 10 años después de los acontecimientos de Death Note. Nos muestran un Ryuk bastante aburrido, igual que en el manga inicial, y con ganas de volver a probar el sabor de una manzana. Así que Ryuk va a hacer una visita al mundo de los humanos y otra vez va a compartir su Death Note con un ser humano. Y el protagonista sería Minoru Tanaka, un estudiante destacado de la universidad, que siente cierta repulsión por usar el Death Note y decide crear una subasta para venderlo. Ya con eso, ya les alcanza para que sea interesante la historia. Ya con esa impronta, la historia promete y mucho. Es otra manera de ver lo que habría pasado en el universo de Death Note, si la mentalidad de la persona que habría obtenido la Death Note, justamente, habría sido otra y no la de Laichagami. Creo que como historia en sí, o como universo, Death Note tiene un amplio rango de posibilidades y puede ser expresada de diferentes maneras dependiendo de quién sea esa persona que tenga ese increíble poder, ¿no? Digamos. Creo que eso es lo interesante de este manga. A mí me gustó, me pareció muy bueno. Hay gente que no le gustó del todo y puedo entenderlo. Si lo piensan, este one shot se pierde de una de las cosas que hace en Death Note tan interesantes. Estoy hablando de la capacidad de razonar de sus personajes, pensando el próximo movimiento o la gran jugada. Ese juego que se daba en la serie entre Eli y L, por ejemplo. Pero que por obvias razones acá no se da, porque la historia no puede pasar las 88 páginas. Así que, por ese lado, este one shot pierde parte de la esencia y puedo comprender esa decepción en algunos fans. Por mi parte, yo creo que hay que verlo por lo que es un simple one shot. Un mimo a los fans de esta magnífica serie. Pero bueno, me gustaría saber su opinión. ¿Qué a ustedes qué les pareció? Si está bueno el one shot o es solo un manga más. Y por último, no me quiero olvidar de un detalle no menor. Yo creo que esta dupla así intacta, Takeshi Obata, sigue siendo un crack en cuanto a dibujos, entintados. No sé, me encanta su diseño, sus estilos de dibujo, diseño de personajes, etc. Y por el otro lado, también Tsugumi Oa, también un crack en cuanto a escribir guiones, scripts o lo que sea, como ustedes quieran llamarle. Siempre se encargan de hacer historias interesantes y creo que esta dupla sigue funcionando muy bien. Ojalá que sigan creando nuevas cosas porque Tsugumi Oa es capaz de crear universos muy interesantes y a la vez Takeshi Obata es capaz de llevar esos universos al papel y al entintado. Creo que son una de las mejores duplas del manga en la actualidad y en la historia del manga. Pero bueno, en fin, el motivo de este video era simplemente expresar que me parece que es un buen one shot, que merece la pena que lo lean. Es corto, no es tan larga la historia, vale la pena que lo lean y se los recomiendo. También me gustaría saber su opinión, qué es lo que ustedes piensan sobre este manga. En fin, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!